Camarada, no estás solo, levántate y pelea Mantente firme, defendiendo nuestra tierra Hoy la patria te necesita combatiendo Contra el marxista que el Chile está destruyendo No te rindas, mantente firme y fiel hasta el final Ni un paso atrás, unidos gritaremos libertad Que tu espíritu se alce con tu bandera Que tu lealtad sea forjada en su estrella Marchamos orgullosos y en las calles venceremos Al antifascista, al rojo, pasamos, pasaremos No te rindas, mantente firme y fiel hasta el final Ni un paso atrás, unidos gritaremos libertad Golpeando fuerte Golpeando fuerte No te rindas, mantente firme y fiel hasta el final Ni un paso atrás, unidos gritaremos libertad Golpeando fuerte Golpeando fuerte Golpeando fuerte Golpeando fuerte Golpeando fuerte